Bien, vamos a volver con Marco Sorellana para revisar las informaciones que han acontecido durante las últimas horas, Marco. Y este es un caso muy grave, donde hay una mujer que está denunciando ser víctima de una agresión sexual y lo importante es que ella llama al 133 de Carabineros simulando un pedido de delivery, de sushi, tengo entendido. Y acá nuevamente está la habilidad que tiene la persona que contesta este número desde la central de comunicaciones para poder ir en la ayuda. Tú nos tienes el detalle. Claro, por una parte estaba finalmente la operaria de los teléfonos de Carabineros y por el otro lado había una persona, una mujer bastante complicada en una situación porque había sido víctima de violencia sexual, había sido incluso violada por una persona, por su expareja de 20 años. Ella también tiene la misma edad. Ambos son de nacionalidad chilena. Ella, bastante complicada, llama al teléfono 133, que es el teléfono de Carabineros, simulando pedir comida, simulando pedir en este caso sushi. Es ahí donde contesta rápidamente esta operaria de la policía uniformada y le pregunta aló, buenos días, Carabineros, ¿en qué te puedo ayudar? Y ella comienza a simular finalmente que está pidiendo comida. Es ahí donde rápidamente esta operaria de Carabineros, esta telefonista, realiza ya rápidamente los protocolos necesarios y le comienza a preguntar finalmente de dónde es, cuál es la dirección, de qué comuna y es ahí donde se activan todos los protocolos de la sección de investigación policial de la segunda comisaría de Carabineros. Vamos a escuchar precisamente este llamado que realizó esta mujer al teléfono 133 de Carabineros. Carabineros, buenas tardes. Voy al tiro, voy al tiro, voy al tiro, si pedimos sushi o algo para comer, ¿no? No, ¿qué cosa? No, quiero sushi. ¿Cuál es su nombre? Por favor, no, sí. ¿Cuál es su nombre? Yo, eh... ¿Qué comuna es esto? Comuna Santiago, de la Florida. Ahí rápidamente la telefonista de Carabineros comienza a preguntarle a la comuna, comienza a preguntarle su nombre y ahí es donde se activa finalmente todo el protocolo que debe realizar personal de la sección de investigación policial de la segunda comisaría. Apoyados también con Carabineros que están de civil, finalmente simulan la llegada de este pedido de sushi hasta este domicilio y donde finalmente logran con la detención. Un dato bastante importante, el 16 de julio se registran 22 femicidios consumados y 81 femicidios frustrados. Afortunadamente en este caso no tenemos que lamentar el caso de un femicidio consumado. Vamos a escuchar precisamente las declaraciones de Carabineros que nos comentaron mayores antecedentes con respecto a este caso. Es atendido por personal de la población, quienes hábilmente se comunican en un trabajo coordinado con personal de la CIP de Carabineros de la segunda comisaría, quienes en un trabajo en conjunto le piden la cooperación al personal de civil, quienes para poder lograr la detención de este sujeto simulan ser repartidores de comida. Va a decir, sigue en el juego de la persona que estaba solicitando el auxilio por parte de Carabineros para lograr en primera instancia ingresar al inmueble y lograr la detención de este sujeto. Claro, y es justamente por eso que la Policía Informada tiene de hecho un teléfono de denuncia, que es el teléfono 149, que es el teléfono específicamente para denunciar los casos de violencia intrafamiliar, si es que usted es testigo o también parte finalmente de este caso. Pero claro, en su defecto está el teléfono 133, en el cual, por supuesto, esta mujer, bastante complicada durante la jornada de ayer, tuvo que llamar a Carabineros para ser salvada. Sí, afortunadamente, Marco, esto no alcanza a pasar a mayores. Ella tiene esta posibilidad de realizar este llamado. Insistir que más allá del 133 está además disponible, como tú lo indicas, el 149. Y es importante, además, hacer presente y destacar la perspicacia, la agudeza que tiene la operadora de la Central de Comunicaciones, que ellos están permanentemente capacitándose para poder atender llamados. Y acá ella detecta nuevamente esta situación, casos que ya habíamos visto en otras oportunidades y que permiten la ayuda de víctimas. Muchas gracias, Marcos. Que tengas buenos días. ¡Gracias!